Buenas tardes, soy el abuelito, no, no es cierto, soy el Manolo, el wey que hace estas pendejadas de parodia y antes de empezar quiero dar un anuncio, bueno, quiero decir algo, que ya somos 10 mil no manches, si no manches, hace unas dos semanas éramos 4 mil creo, si, y ya somos 10 mil, subimos un chingo y las parodias y todo eso, bueno y pues nomas quería agradecer que va y vamos a empezar a sacar mas parodias y wey mas gameplays y por lo que me gusta a mi subir, porque esta vez no he subido ultimamente, pero ya va a empezar a subir mas, y pues nada gente, les dejo estos, esta recopilación de la abuela, que no son muchos la verdad, porque tampoco hay muchos videos, a cada rato me piden, eh wey saca mas de la abuela, ese ese ese, pero es que no hay tantos, entiende usuario 8745 que no hay mas parodias, que no hay mas anuncios tantos, que me lo piden a cada rato, pero luego ya en el futuro vendrán mas recopilaciones de domingues y de todo ese pedo, porque tengo muchos, pero bueno, disfruten del video gente, los quiero mucho me dijeron plantado en el altar ay el taxi cobra bien caro, que mas podría salir mal ah cabron, ah si es cierto, mi casa se comó hace como 3 dias chale, ni modo le dije que era broma en la boda, porque se altero tanto abulita, que paso? ya mi hijita, todo va a estar bien, no te preocupes mira lo que te consegui mija no mames abulita, mi propia mansión esta bien culera va a chambear mi hijita huele chido la pintura rastrelleme esta y cuando va a chambear usted? limpiamela del AMLO ay cabron no, la rompí ah, que bueno que tienes pegamento abuelita listo, ya esta todo me cacharon mi hijita no mames abuelita, pues que hiciste wey? no te preocupes mi hijita mira ay abuelita, te voy a... que mires wey ay, que? que dice ahi, no se ingles? abuelita no es bien diabólica usted señora, que se puso en la mano? ¿quieres saber que paso mi hijo? entérate en el siguiente video no va a haber siguiente video verdad? no, la verdad no no, mi hijita se tío va es demasiado peligroso ya se, pero haga algo, no esta haciendo ni madres peñajos si siento que soy bombero ay, 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 donde dejé la switch? abuela? ay, que haces abuela, cual es tu secreto? mi secreto es que de amarillo la pared de amarilla, si abuela, si estas trabajando claro que si, mi hijita, mira tome, tome pinche clavo, tome ay, me atacó el clavo uf, gracias abuelita uy, que te aviento el martillo es broma, mi hijita si supiera que este martillo uy, que es eso pinches hawaianos buenas tardes donde esta la abuela? aqui no la veo eh? ah, ah, cabron esa es la abuela? ay, no me atropeé desde cuando sabes manejar un avión, abuela? cállate, mi hijita lo que estas escondiendo todo este tiempo es nada mas y nada menos que un chingadera, abuelita abuelita, donde vas? ya me voy, mi hijita pero, porque te vas? es que la renta esta bien cara, güey que dices? pero si yo paraba no, ya, ya voy, adios todo va de acuerdo al plan ahora, donde estan las morras chichonas? ay, abuelita ahora todo es tuyo pues, que mio, si no hay ni madres ah, cabron ah, que caray pero, que hay aqui? ay, ay, que me asusté que onda con mi abuelita? que es esto? pensó que me fui ella, donde me lleva esto? oye, me lleva la verga no, que lo sabría todo el dia ahí viene aguas se le cayo su maleta es un maletin, cabrona ay, al fin, tranquilo donde estan mi? al fin tengo sus me va a decir donde estan ahora ay, cabron es nueva la mesa ay, no manches que ya me andan funando eh, ay con eso se quitan, no? ay, ojalá que nadie me vea en medio del pinche océano ah, ay, me picó la papaya así crecen las papayas, abuelita? tu no eres muy lista, verdad, mija? shh, mira, abuela otra papaya no, todo es una papaya, mija me encajan perfectamente no mames, que así crecen las... no, no, no hasta nunca cartas de suicidio del esposo de mi nieta mira, abuela ay, que paso? no estaba haciendo nada los encontré por ahí ¿quieres un no? no corre, mi hijita ya nos encontraron no mames, abuela ¿por qué todos te quieren matar? ¿dónde está la señal? uh, uh, ahí está es por aquí métete, mija abuela... shh, créate es hora de que te cuente todo andamos buscando a esta abuela ¿la he encontrado? abuela, Úrsula no, mi abuela se llama abuela abuela ahí se ven pinches bastardos run, run, run ay, no, pues qué tan... abuela, no te vayas otra vez no sé cómo conducir esto ay, no manches como que matar era ilegal ¿qué hago? ay, ya sé déjame anoto esto chinga tu madre qué bonita está el cielo ay, ya valió verga la abuela ya digan ¿quién fue? solo señale a alguien ay, no quiero achis, pues si no son complacencias, señora abuelita, ya testifica no seas mamona mi hijita esto se va a poner sexual abuelita, ¿no? señor policía abuelita échese un gemido ¿qué estás haciendo, abuelita? muy bien, ya nadie me está viendo ahora sí, vamos no mames, abuela abuela, ¿estás bien? no, güey, me gusta romperme los pinches pies a ver, ¿qué anda haciendo la abuela? a chinga otra vez anda haciendo sus jaladas a ver, vamos, gente, síganme abuela abuela, ¿dónde estás? ahí anda vamos no mames lo sabía mi abuela tiene un amante ¿por qué hace frío? ay, con razón dejé la puerta abierta qué pendeja ¿qué es esto? no ¿qué pasó? abuela abuela, ya andas haciendo tus cosas ¿qué es esto? ay, abuela ¿qué dice ahí? no sé inglés ay, ya no me asustes, abuela esa vieja tendrá 100 años pero parece niña chiquita ¿dónde está? una escala de mi abuela ay, abuela andan pidiendo videos de la abuela ni modo, me los acabé todo olivianos, mira un anillo para controlar los ateros ay, no es como el de Shwek 2 si quieren que me casen hagan las pinches cosas bien pero qué dices, mijita tú ni te vas a casar ya me voy de esa pinche casa ¿quién, Rips? me miraron tres federales ay, abuelita ¿dónde dejaste el libro troll? no lo encuentro hija de su pinche madre lo va a encontrar ese no, ese no ese, ese mero ya lo encontré, abuela qué cagado qué bueno que mi nieta está bien, pendeja ahora sí nunca sabrá que tengo escondido unos pendeja ay, ¿quién me habló? señor ¿cómo sabe mi segundo nombre? eh, ya me voy a la verga no, hombre por estafas de telegram Úrsula uff listo abuela, ¿qué haces? ay, cabrón ¿qué es eso de ahí atrás? ¿es un chingo de dinero? no, son servilletas ah mira lo que hice en el libro de cañitas ¿qué estaba haciendo? en serio ahí viene mi nieta ahorita hablamos mal de ella abuela, ¿tu café? ah, ya se está descomponiendo ¿abuela? ¿qué es eso? que me voy de viaje ay, con razón jeje mi nieta es una pinche pelón ah abuela, ¿le pusimos papel a la puerta? ¿qué pendejas estamos? tomás, mija tú se lo pusiste ¿y qué habrá adentro, abuela? ah, cabrón así es, mija soy pinche domínguez tienes razón se quedó pobre yo traigo toda la fe a la verga ay, güey como el canserbero ¿eh? ¿y estas servilletas? ¿por qué tienes tantas servilletas, abuela? ¿qué pedo? ese chiste solo lo hice una vez ya está bien quemado, güey aquí está patrón pa que haga la vista, gorda eres bien mala, Úrsula así es y es hora de chingarnos, son verga ¿qué es esto? la abuela la iba, Sean sí, pero mira ¡mira! 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 ¡qué rico! esto sí me han de poner bien acá a ver ¿de cuáles más hay? ¡ah, caray! si comes esto alucinas con una vieja ¿qué? 7 8 ¿abuela? 9 no, de eso no agarres que luego ay, mija, ya estás bien loca tú, ya quedaste bien pinche loca ya existo, güey olvídate de mí hace años que morí pendeja, me mata